... Saludos, buenas noches en Televisión Tarifas. Es ahora el momento de asomarnos a lo que ha ocurrido en esta jornada de hoy. Hoy, como siempre, les resumimos los contenidos más destacados en nuestros titulares de la jornada. La Fundación Márgenes y Vínculos imparte un taller de reciclaje en el hogar del pensionista. Es una de las propuestas acogidas al programa de concienciación y tiempo libre... ...promovido por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento. La tarifeña Cecilia Oliva se hace de nuevo con el segundo premio de Poesía a Luz. El Certamen Poético de Convocatoria Andaluz premia también el poema Ornitología... ...remitido desde Sevilla por Daniel García. La caisurfista Gisela Pulido abre distancias con sus directos rivales... ...en el campeonato que se disputa en Aguas de Alemania. Con la aparición del viento en las costas germanas... ...la tarifeña está ya en la final de la regata. Jábones extraídos del aceite que ya no se quiere... ...o envases de cartón que ahora dan forma a coloristas monederos. Es lo que han aprendido a hacer en el taller de reciclaje... ...que la Fundación Márgenes y Vínculos desarrolla en el hogar del pensionista. Nos hemos asomado a una de las animadas clases... ...que también están en la agenda diaria del Centro de Mayores. Hoy se trabajan materiales como el goma eva... ...para hacer las formas decorativas que dicte la imaginación. Incorporadas a complementos o ropas... ...pueden dar nueva vida a pertenencias y objetos olvidados o en desuso. Y es que de eso trata este taller de reciclaje... ...que ha tenido contenidos diversos en este salón del hogar del pensionista. Vemos como las planchas de goma eva cobran formas imaginativas... ...pero no ha sido el único material trabajado para reutilizar aparentes desechos. Ellas también han aprendido a elaborar jabón a partir de aceite traído de casa... ...y confeccionar coloristas monederos a partir de cartones. Lo hemos dedicado al reciclaje. Entonces el lunes hicimos jabón, que es algo que se ha perdido... ...que se ha hecho siempre reciclando el aceite que teníamos en casa usado... ...y que ella, aunque ella, su madre lo hacían, tampoco la habían hecho nunca... ...entonces hemos hecho jabón. Eso el lunes. El miércoles estuvimos haciendo unas carteritas de mano, unos monederos... ...a partir de cartones de leche o cartones de zumo que quedaron muy bonitas. Hoy pues estamos con un material que se llama goma eva... ...que son esas láminas que veis de colores... ...pues se utilizan para decorar cualquier cosa que tengamos en casa... ...que ya esté pasado de moda o que queramos darle otro look, ¿no? Un bolso, un álbum de fotos, un pin o una horquillita para el pelo... ...cualquier cosa. Eso puede hacer flores o cualquier forma que tú quieras darle. Y bueno, también hemos hecho un taller de fotografía... ...que estuvimos la semana anterior con ellos... ...en el que los contenidos que tratamos fueron... ...el tema de la mujer, temas de género... ...porque no solamente se trata de hacer manualidades... ...sino que esto tiene unos contenidos, ¿no? Porque esto se marca dentro de un programa que se llama Un Mundo de Todos... ...que la Fundación Márgenes y Vínculos lleva a cabo durante todo el año... ...con chavales de educación secundaria y que ahora en verano... ...lo estamos haciendo con mayores y también con niños... ...porque también estamos en la ludoteca... ...hemos hecho actividades en la ludoteca con los niños. Impartido durante esta semana no ha sido la única del programa... ...Un Mundo de Todos de la Diputación Provincial de Cádiz... ...que ha llegado al centro de mayores... ...también aquí se ha iniciado en la fotografía... ...cada una de las propuestas merecen la pena, dicen... ...cuando se trata de seguir aprendiendo... ...ahora que se cuenta con más tiempo. Yo es el primer día que vengo a causa de manualidades... ...pero a eso está florecita, a eso está carterita... ...y ahora estoy haciendo una estrella... ...pero que no sé si tiene forma de estrella o que... ...sabe que no... ...con el fin de... ...también que me gusta, sabe... ...que me encuentro aquí a gusto y se me hace el tiempo... ...pero corto, muy corto, sabe que... ¿Usted es usuaria de aquí, del centro? Del centro, empecé este año porque ya he estado mucho tiempo fuera... ...he estado viviendo en Lanzarote... ...42 años y hace poco que me vine para mi tierra... ...sabe ya... ...y entonces he empezado hace poco de venir aquí al centro... ...que no... ...no he estado fijo aquí en el centro... ...sino ahora que he empezado... ...pero y este tipo de actividades le parecen... ...a mí me encanta... ...interesante, me encanta... ...y también empecé lo de la gimnasia, también me encanta... ...y aparte el compañerismo que se siente uno muy a gusto... ...como si tuviera uno en la casa de uno, sabe... ...que muy a gusto, la verdad que sí. ...está haciendo aquí el de manualidad, el de fotografía también... ...y que el apareció de fotografía... ...precioso, muy bonito, me ha aclarado muchas dudas que tenía sobre la máquina de fotos... ...y ha estado muy bonito, muy activo, todo muy bien... ...hemos hecho jabón, que tampoco lo sabía hacer, lo conocíamos... ...tenemos unos jabones ahí que nos tiene que entregar ahora... ...y ahora estamos con las flores, hemos hecho unos monederos que te voy a enseñar... ...que tengo aquí, un par de ellos que hemos hecho... ...muy bonito también, unos monederos, mira... ...con cajas de cartón de leche, esto está hecho con cajas de reciclación de cartón de leche... ...que lo doblamos y tal, lo ponemos con un papel de regalo... ...y lo ponemos en dos colores que nos da la gana, sabe, para reciclar un monedero... ...y es útil, se puede usar, se puede usar, está muy bonito y nos ayuda, estamos muy contentos... ...muy bien, o sea, ¿qué fin podría tener lo que hagas hoy, aquí, esto? ...no, nada, distraernos y... ...no, pero te quiero decir, ¿esto se le puede poner, qué se le podría poner, crees tú? ...para una horquilla, una horquilla... ...¿tú eres usuaria del hogar del pensionista, Juanín? ...sí... ...vienes a menudo... ...a menudo, a gimnasia, a todo, todo lo que hay, memoria, todo... ...o sea, que se cumple aquí, se ofrece a la gente... ...de vuestra una cosita... ...por lo menos ya tenemos una horita fuera de lo mismo siempre... ...de la rutina diaria... ...y yo nunca he podido venir a estas cosas y ahora ya que estoy jubilada, pues vengo... ...que dispones de tiempo... ...¿lo recomendarías a otra gente, a lo mejor, de tarifa, que son... ...comparten tu edad y no se desfiden? ...eso, eso, yo... ...a todas se lo digo cuando me encuentro, yo voy a memoria, voy a gimnasio, voy a yoga... ...¿no le quita mucho tiempo, se organiza? ...no, yo voy por la mañana, estoy por la mañana una hora y para arriba. ...en colaboración con la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Tarifa... ...el programa desarrollado por la Fundación Márgenes y Vínculos... ...incluye también charlas divulgativas como la del comercio justo... ...prevista para el mes de agosto y encuentros en clave festiva. ...el programa es de educación para el desarrollo y fomento de la interculturalidad... ...que sería un poco sensibilizar a la gente de aquí del norte sobre las desigualdades... ...que existen entre los países del sur y los del norte, ¿no? Entonces, el taller que dimos de fotografía, los contenidos que tratamos... ...fueron los de la mujer en el mundo y nada, no solamente se trata de que los mayores... ...aprendan a usar una cámara de fotos y que se familiaricen con las nuevas tecnologías... ...que también, ¿no? Porque es algo que a ellos les hacía mucha ilusión... ...sino que hablar un poco de los estereotipos de género y por qué... ...o sea, y cómo viven las mujeres en otros países del mundo y por qué y demás. Y bueno, este que es el de reciclaje, lo vamos a hacer otro de comercio justo... ...en el que le vamos a explicar un poco los criterios que sigue el comercio justo... ...y vamos a salir a la meda para que sean ellos los que expliquen a la gente que pasea... ...en lo que consiste, ese comercio justo, como una alternativa que... ...más justa para todo el mundo, ¿no? Y vamos a hacer una fiesta intercultural también, en el que vamos a unir a los niños... ...de la ludoteca, con ellos, con los mayores, y para que haya también un intercambio... ...una convivencia de distintas generaciones. Estas acciones de formación y sensibilización también han llegado a los más pequeños... ...a través de la ludoteca. Con la vuelta al curso escolar, algunos de los talleres se impartirán también... ...entre la población escolar de secundaria.